De Jordi, Sierra y Fabra, el Club de los Raros se va de vacaciones. La palabra vacaciones nunca había sido más dulce, sobre todo después de un curso como el que acababan de pasar. —¡Estuvo genial, ¿no? —suspiro Bernardo. Hugo sabía que sí, que había sido genial. El curso empezó de la peor manera posible con Vicente, el abusivo de la clase empeñado en amargarles la vida, y había terminado como una seda, como una autopsia por la que era visible transitar de manera perfecta. Y todo por haber tenido aquella fantástica idea de el Club de los Raros. Primero solo habían sido ellos dos, Hugo y Bernardo, el tartamudo y el disléxico. Luego, uno a uno, se apuntaron todos los de la clase. Flacas, gordos, pecosas, orejones, narizones, incluso Vicente. El abusivo había quedado marginado, apartado, el raro. Entonces, era él. Cuando descubrieron que todas y todos tenían algo diferente, algo por lo que los demás los veían como raros, se unieron. Como dijo alguien en el caso de Hugo, es mejor ser tartamudo y saberlo que ser tonto y no saberlo. ¡Genial! Uno crecía y aprendía. De eso se trataba. Lo que hoy te hace daño, mañana igual te sirve para superarte, ser mejor y luchar por serlo. En la escuela, la unión había hecho la fuerza. Con la clase unida, el Club de Raros ya no tenía razón de ser, pero siguieron sintiéndose orgullosos de formar parte de él. Ahora era su bandera. La clase de los raros, el colegio de los raros, el mundo entero era raro y... Te invitamos a seguir leyendo cuentos de Jordi, Sierra y Fabra. Narración Rocío Villegas Música 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 Música